¡Va, Chotilla! ¡Eh, fíjate si soy bueno grabando con esto! Que pensaba que él había grabado y no le he grabado. Y yo aquí, venga, mirad. Al Chotilla, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Ese giro! ¡Abre las piernas bien! ¡Abre bien las piernas! ¡Ay, ay! ¡Ya la tienes! ¡Ya la tienes! ¡Va! ¡Ah! Espera, que esa escena ya la cortaré, ya la cortaré. Hay que entender que es su primer contacto con esta moto y tiene que coger el punto. ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy buena esa subida, Chotilla! ¡Muy buena! ¡Y con alegría, eh! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Sube sola! ¡Ha subido como Dios! ¡Ya la estás mochando, eh! El escalorencito ese dais, se estás mochando. Que las mochen bien para cuando vaya yo. Ahí tenemos a Pirón, también con la dos y medio, TRS, que aquí se cambia toda la peña. Ahora no, ahora es cuando te hace falta la segunda. Está haciendo al revés. La taquicardia, ya está. Pupi, ya está, ya está con la taquicardia otra vez. Pupi, ¿dónde estás? Te echamos de menos. ¿Qué tienes hoy? Sesión de mopa. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy buena esa subida. ¿Ya has visto? Eh, churrazo ahí arriba, que sube sola. La misma inercia te sube, Pirón. ¡Venga ahí, pierdo hacia la derecha! ¡Vale, vaya! ¡Nada, dele donde! De frente, venga, con dos cojones, como lado del chotilla. ¡Va! Muy bueno. Esa cañilla es... ¡Ese cañilla es! Por si las moscas, bien ha hecho. Muy buena, espera. Muy bueno. Está bonita esta zona, ahora la tienes que hacer tú. Nacho. Yo ya lo he hecho, hasta aquí ya me vale. Si no tiene peligro. Yo ya he subido, ya me vale. Muy bueno. ¡Vale aquí, eh! No me compliques. ¡Olé! Bien, 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 bien. ¡Ay, ay, ay! Abriendo piernas ya, abre piernas. Y mirando abajo. ¡Ay! Ya la tienes, va. Un poquito más, ya la tienes. ¡Va, tuya! ¡Eh, que te va! ¡Ay, venga, síguela! ¡Olé! ¡Arriba! ¡Muy bueno, muy bueno! Te vamos a llamar el aguantador. El aguantador, ¿eh? Ven pa' aquí, Nando, Nando. Aquí. Mirando ya, mirando arriba ya. Mirando pa' arriba ya. Mirando pa' arriba ya, va. Fuerte, fuerte. Un viaje y la inercia te sube, va. ¡Va! ¡No lo ha dado, no lo ha dado! Y vamos a ver cómo nos enseña el maestro esta zona. Muy bien, primer golpe. ¡Vale, vale, vale! Ahí va, que se me come. Vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? Que se me ha escapado. Vale. Venga, ahora es una bajada. Tiene que abrirse. Espacio, despacio, cómplame. Vamos a verle el culo. Posición de culo. ¡Bueno, bueno!